de la ciudad de México. Arrestan al presunto responsable de embarazar a una mujer incapacitada en el centro de hacienda Haykert de Phoenix. Se trata del enfermero que atendía a la paciente de 20 años de edad. Nathan Sutherland tiene 36 años de edad de nacionalidad haitiana y es el presunto responsable, dijo la policía. El pasado 8 de enero, investigadores llegaron al centro médico a realizar pruebas de ADN, pero el sospechoso se negó a someterse a ellas. Ayer, la policía confrontó nuevamente al sospechoso con una orden del juez obligándolo a que se hiciera las pruebas. Horas más tarde, se supo que era el padre del niño que nació hace 25 días en el centro médico. El acusado enfrenta dos cargos, el primero por asalto sexual sin consentimiento y el segundo de abuso contra un adulto vulnerable. La clínica en un comunicado dijo que Nathan Sutherland se había sometido a una verificación exhaustiva como también a antecedentes criminales en el momento de ser contratado. La investigación continúa, no se sabe cuántas veces ocurrió el abuso o si hay más víctimas, dijo el sargento. El sospechoso ya pasó sus primeras 24 horas en la cárcel del condado de Maricopa. Esta mañana su abogado pedía que lo dejara en libertad porque no hay suficiente evidencia. La jueza rechazó esa petición y le interpuso una fianza de medio millón de dólares. Desde Phoenix, Arizona, Oscar Gómez, Univisión.